como pueden observar amigos como esta la nieve y medio de todas las casas verdad y observen nomas el camino esta limpio y los árboles se ven que estan secos pero en realidad no estan secos y pues aca estamos nuevamente amigos y como pueden observar aqui en una parte de los estados unidos tambien hay calle de terraceria como pueden observar por aca esta calle no se a donde llega y pues como pueden observar tambien ahi esta el bosque como pueden observar como estan los arboles ahora por el frio y pues tambien como les digo que por el frio y como pueden observar la nieve tambien y pues por alla en el bosque estaran metidos los venados o las iguanas o no se que animales viven ahora ahi por el frio verdad y pues algunos se van verdad amigos y pues como pueden observar por ahi que pues tambien pasa un rio por ahi amigos he querido enfocar por ahi amigos pero la mera verdad no puedo pues ahi pasa la carretera y pues como pueden observar el puente tambien que se puede observar por ahi pues no tienen donde uno puede pasar verdad amigos y pues asi es como esta por aca en esta tarde verdad amigos y pues aca esta la calle una vez mas y pues como pueden observar los potreros verdad amigos es una tarde muy bonita por aca un poco frio verdad y pues como pueden observar por alla despejado y pues por aca tengo el carro parado tambien y pues asi es amigos como pueden observar por alla que el sol se esta yendo verdad amigos asi es amigos como esta por alla verdad pero como les habia dicho no puedo enfocar el rio verdad amigos que el rio esta puro hielo encima verdad amigos pero no puedo porque pasan los carros por ahi y pues no tienen donde la persona se debe de parar ahi verdad amigos y pues asi es como se encuentra por alla tambien y pues como pueden observar amigos tambien por aca hay lodo verdad la por mucho por mucha nieve que se esta derritiendo y pues se junta el agua y la tierra pues se pone suave verdad amigos y pues asi es como estamos amigos y pues como les habia dicho pues espero que les gusta este les guste este video y pues que le den like y compartan el video verdad amigos para que llegue hacia mas personas amigos que tal amigos espero que se encuentren bien y pues por aca estamos una vez mas venimos a visitar el el lago que esta que ahorita van a observar ustedes como esta el lago cubierto de de pura nieve verdad amigos y pues ahorita les voy a enfocar y pues como pueden observar tambien atras de amigos pueden observar los blanco que esta y pues es mucha nieve verdad amigos y pues hay mucho viento tambien verdad amigos y pues como pueden observar tambien como por aca y este es el lago amigos este es el lago observen como se encuentra amigos por aca en este tiempo en esta epoca de de nieve verdad amigos este es el lago que esta bien cubierto de de hielo verdad amigos pero quizas tambien podemos pescar no mas que podemos quebrar el hielo y podemos porque como a una cuarta creo que encuentra uno agua verdad amigos y pues ahorita vamos a caminar como por aca y aqui es en donde se encuentra verdad amigos todo esto como pueden observar todo esto que esta hasta alla ese es el lago amigos este es un lago es algo grande que llega hasta por alla por alla y pues tambien por aca pues en tiempo de de verano muchas personas vienen como a acamparse por aca aqui hay donde ellos se pueden reunir conectar sus trailers su casa hay energia y estan unas mesas por ahi pues por alla tambien se encuentran otros verdad amigos y pues vamos a seguir enfocando el lago amigos si amigas aca pues estamos en un area donde las personas que tienen armas o los policias vienen a disparar amigos como como les puedo decir pero es un area para disparar va como pueden observar el rótulo para aca verdad y pues aca les voy a mostrar de donde ellos se ponen a disparar verdad amigos si pues ellos aca de esta madera ellos ellos se ponen a disparar y pues ahi esta la madera verdad y pues ahi esta la madera verdad amigos lo que yo les estaba comentando verdad amigos y pues como pueden observar por aca no se ellos para que servirá eso verdad pero como pueden observar tambien este por alla hay como llantas o algo no se si pueden enfocarse hasta por alla verdad hay mas madera pero ellos sabran que es lo que son verdad pero pero es un area donde ellos disparan o ellos entrenan los policias o muchas personas que tienen armas verdad amigos y pues ellos quizas ellos se paran desde este punto verdad amigos de donde esta la madera verdad por aca pues por aca se puede observar verdad la como tienen un techo a donde ellos se ponen quizas de aqui y disparan para alla verdad amigos y pues tambien verdad amigos aqui creo que se ve poquito oscuro verdad amigos pero ahi estan los pinos como se encuentran los pinos los pinos pues debe se estan estan verdes verdad amigos porque ellos son de frio verdad amigos y pues seguimos amigos vamos a ver el lago por alla a ver que tal como esta el lago por alla vamos a ver un muey por alla nos vamos a parar encima de un muey pequeño y pues una vez mas por aca amigos observen como se ve el lago por aca ahora aca estoy en otro punto verdad amigos no mas que esta haciendo mucho frio amigos esta corriendo mucho el viento y pues es aca estoy en otro punto de como se ve el lago con la nieve con el viento verdad amigos y pues y el lago llega hasta por alla verdad amigos y pues desde la calle amigos la calle terracería tambien acá en Estados Unidos existen esas calles de tierra y pues piedrín tirada amigos pues ahi esta el lago amigos bien fixado y aqui estamos desde otro punto amigos aca les habia comentado que ibamos a venir a donde esta el muey y aqui es un muey pequeñito verdad amigos donde uno viene y aqui es donde uno se para para pescar pero ahorita amigos esta pero hasta esta frisado amigos aqui voy caminando yo aunque con algo de miedo verdad porque no se se hunde esto como se ve que esta encima del hielo verdad amigos y pues aca esta un hermoso paisaje amigos como pueden observar alla se ve poquito el sol como se ve como refleja el sol como se ve como refleja el sol y encima el hielo el hielo es un hielo es un lago y ahora esta frio amigos como pueden observar este es el lago amigos esta pero frisadisisimo amigos hasta yo casi me congelo verdad amigos espero que les guste este video y que lo compartan amigos y suscribanse al canal el chapin en los usa y estamos subiendo videos de un poco de todo amigos y espero que les guste y dejen sus likes si les gusta este video y como les había dicho no olviden compartir el video amigos porque el video esta esta buenisisimo amigos aunque yo aqui temblando con frio amigos porque si esta haciendo un frio bien fuerte y un viento que esta corriendo amigos y observen el lago como se ve para alla lindisimo chulo diria yo verdad amigos asi es amigos y tambien por aca esta el sol que el sol que observen como esta el sol amigos que no se ve bien bien porque por el frio se ve como que estuviera algo oscuro verdad amigos ahi esta el bosque por ahi observen el bosque observen como tambien se mueve se mueve el zacate porque el viento que esta haciendo amigos y pues aca nosotros venimos a pescar amigos aca nos ponemos nosotros para pescar en este muey y pues tambien por aca hay unas piedras pero ahora esta cubierto de nieve amigos asi que ahora quizas podemos venir a pescar pero tenemos que quebrar el hielo pero cuesta mucho y con este frio amigos la verdad que no podemos venir a pescar asi es amigos como se ve el lago por alla tambien hay un camino por ahi verdad amigos pero ya no puedo caminar mas amigos porque ya me estoy congelando hasta las orejas creo que se me estan poniendo rojo amigos observen como se ve por aca asi es amigos asi que no olviden dejar sus likes y pues aca esta un poco de frio un poco mucho diria verdad amigos pero suscribanse y espero que les guste este video suscribanse al canal del champin y los usa y estaria subiendo mas videos y me ayudan a a compartir el video para que mas personas se pueden unir hacia este canal verdad amigos y pues les dejo bendiciones y cuídense y no olviden usar la mascarilla y aunque yo no la ando ahorita porque yo ando solo y no ando donde hay personas verdad amigos y pues ando solo por aca amigos y pues no olviden suscribirse al canal verdad amigos el champin y los usa y tomar sus distancia verdad amigos porque es lo mas principal es nuestra salud y pues asi es amigos les dejo con este video espero que les guste y se suscriban al canal no olviden dejar sus likes sus comentarios y pues nos vemos hasta la proxima amigos bendiciones y cuídense donde quiera que esten y pues que cuartan el video para que esten bueno amigos gracias bendiciones y cuídense bye bye